Buenas, yo de nuevo. Bien, ahora en este caso sí con la cámara frontal siempre del Xiaomi, ya estamos grabando el Xiaomi MA Mac 138. En este video simplemente lo que quería comentarles era por qué estoy subiendo estos videos, por qué van a estar tardando un poquito más en subir los videos y por qué estoy subiendo un par de videos cortitos de videojuegos. Entonces es que en estos días estoy, me estoy poniendo un poquito más las pilas, porque hace mucho tiempo que tenía un poquito abandonado la parte de los videojuegos, desarrollo de videojuegos. Y seguramente lo que tengo ganas de hacer es que lo que tengo ganas de hacer es ir haciendo algunos algunos juegos por el camino, bien. Estos días me metí muchísimo en esa parte y prácticamente me desconecté del mundo, bien. Mi idea en sí mismo es hacer algunos videojuegos sencillos. Empezar con los juegos, con los juegos más simples, bien. Los juegos que todos empezamos más o menos. En mi caso yo empecé con los juegos muy simples como un juego de la pelota, después también hice algo más con un juego de... con un Breakout, que es un juego de una pelota. O sea, un juego de ladrillos, bien típido juego de ladrillos, que también después también el Arkanoid, son juegos parecidos. Y algún juego, como por ejemplo los Shooting Ups, como los Mata Marciales, los juegos por el estilo. Que son juegos que te sirven porque son mecánicas muy simples de implementar, o sea, bastante fáciles de implementar dentro de todo. Y realmente no necesitan muchos recursos tampoco. Entonces mi idea en sí mismo sería eso. Empezar con alguno de los juegos de la pelota, que es un juego de ladrillos, 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 que es un juego de ladrillos. En algunos juegos, detalles que ya en este caso, agarré ese juego, que es un juego de una pelota que es bastante simple en sí mismo. Y a día de hoy no está como ustedes lo vieron en ese video. Sino que, de hecho, está bastante diferente. Mejore muchísimo la parte gráfica, bien. Le hice una estética un poco más Cartoon, por ejemplo. Mejore lo que tiene que ver con la parte de jugabilidad, también. Mejore bastante lo que tiene que ver con el... el código, bien, me metí bastante en ordenar el código porque el código, o sea, ese particularmente, ese proyecto yo ya lo tenía hecho, bien, pero el código era un caos, el código era un caos, no había no se entendía que lo que estaba haciendo cada cosa era un solo script y ese único script hacía todo básicamente y eso particularmente hacía que fuera mucho dinero código y vos nunca en mi caso particularmente cuando lo retomé había muchas cosas que no sabía que hacía entonces tuve que hacer un orden de este caso ordenar un poco el caos ese que era el código porque cuando vos empezás o por lo menos lo que me pasa a mi creo que es algo que le pasa a la mayoría, que cuando empezás a escribir código no seguís un orden lógico y no no tenés una coherencia, a mi me pasa que agarro proyectos viejos y como como no tengo fresco que es lo que hacía cada parte del código se me complica muchísimo se me complica muchísimo porque no pasa eso, pasa eso realmente si vos no te mantienes un orden no se hizo un orden lógico en el código bien, si no se hizo un orden lógico en el código no cuando quieras intentar abrir nuevamente ese código no vas a entender nada bien si no tenés algún tipo de ayuda de memorias o esos comentarios o ese tipo de cosas bien no vas a entender nada me pasó eso agarrar proyectos viejos que tengo y que me llevó más tiempo entender qué es lo que estaba escrito bien que lo que realmente seguramente me hubiera llevado a hacerlo eso mismo bien entonces a día de hoy lo que yo estoy haciendo es eso es que el código lo estoy haciendo de una forma mucho más limpia mucho más depurada bien estoy utilizando comentarios estoy utilizando regiones bien ya que estamos hablando ya que esto estoy aprovecho que es sillar y en sillar puedes tener regiones puedes tener esto determinar esto es una región y dentro de esta región tenés esto bien yo después solo colapso eso lo cierro bien usando región región y en región yo colapso eso y yo sé que dentro de esa región está determinada parte del código entonces esto particularmente es lo que estoy haciendo en estos días con este juego y además también estoy haciendo otros juegos también otros juegos más y para eso para más que nada para eso para retomar ver que mi idea es esta es retomar estos proyectos que tenía y abandonados por eso que fueron las primeras cosas que hice usando Unity a ver que tanto lo puedo mejorar bien pasaron 6 años 4 años 6 años en este caso 6 años literalmente en algunos casos de esos proyectos ver que tanto a día de hoy con los conocimientos que tengo a día de hoy que tanto mejor lo puedo hacer ese juego ese es el detalle yo lo hice hace 4 años hace 6 años ese juego y con los conocimientos que tenía en el momento la época los juegos quedaron de esa forma pero a día de hoy creo que creo yo que mejoré bastante o sea creo que avancé bastante como programador con respecto a esa época entonces creo que a día de hoy yo puedo hacer ese juego que se haga mucho mejor que y se maneje de maneje mucho mejor el día es eso es que yo voy a empezar a subir estos bulls las bulls de estos juegos en principio para Android para Linux también para Windows para Windows pero yo más que nada me estoy centrando en hacerlo para Android bien porque como son juegos que es el más típico juego que jugarías en un móvil antes que en una computadora bien porque son juegos cortos pantallas cortas bien pantalla de 3 minutos o menos bien o sea un sistema de niveles como más comúnmente tendría ser un celular por ejemplo un juego rápido bien entonces ese tipo de juegos yo pienso que lo voy a hacer mayormente lo voy a hacer en principio enfocado a eso hacer hacerlo que se vea bien lo mejor que se pueda en un móvil bien quien quieran jugarlo en una PC lo juegue también pero yo mayormente me voy a centrar en eso me voy a centrar en hacer que se pueda ver lo mejor posible en Android bien o en iOS pero el detalle es que yo no puedo exportar a iOS porque no tengo un celular con iOS eso sería otra una cosa aparte de comentar pero bueno sería eso hacerlo lo mejor que puedo para Android y en este caso también para que se pueda jugar también en PC en PC que sería me refiero se está hablando de Windows y Linux Windows, Linux y seguramente también Mac bien y sería eso simplemente eso hacer estos tipos de juegos a mí particularmente yo pensé que me iba a hacer mucho más fácil pero ya le digo el de la pelota por ejemplo me llevó tres días porque me tranqué en una parte me tranqué en una parte pero ya le digo el detalle es que esos tipos de juegos las mecánicas por lo menos yo las puedo implementar en un día o dos seguramente y después sí después lo que hago es hacer un sistema el sistema de niveles es hacer mucho más niveles en el momento lo que estoy haciendo es eso es el primer nivel y punto hice el primer nivel y con ese primer nivel ya una vez que hice el primer nivel y ya hice una una proyección de que se pasa al siguiente nivel bien después sería simplemente hacer el resto de los niveles nada más no sería tan complicado tampoco se entiende espero que se entienda y bueno el siguiente juego que voy a hacer ya le hice el de la pelotita también el arcano bien para quienes los conozcan es una especie de arcanoid y después ya el siguiente que le quiero hacer es algo similar como por ejemplo algo como un mata marciano bien que son los shooting ups y después algo y ir así evolucionando en juegos más recientes por ejemplo y después ya hacer algún plataforma en 3D bien o un plataforma en 2D bien y ir haciendo cosas así bien ir haciendo juegos y después simplemente la idea mía realmente es que en un momento yo voy a mezclar todas esas todas esas mecánicas o parte de esas mecánicas en un juego propio básicamente ¿no? pero bueno eso es para detalles para eso para mostrar yo creo que mi problema es que yo nunca mostré a lo largo de este tiempo que yo estoy en desarrollo que nunca mostré mis avances básicamente nunca mostré lo que yo había aprendido a lo largo del tiempo ¿bien? entonces es eso es más o menos ir mostrando avanzando y bueno es como empezar todo nuevo pero en este caso empezar de nuevo con un conocimiento ya anterior entonces ya con una experiencia con un conocimiento anterior ¿bien? empezar con este tipo de juegos que son básicos o sea que son los juegos que todo el mundo empieza seguramente no me va a quedar o sea seguramente pienso yo que va a quedar mejor que o y si no juega mucho con un programar no ¿bien? y ahora si nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego ¡Hasta luego!